El SENA en Barranca Bermeja ha anunciado una oportunidad laboral para 600 personas interesadas en trabajar durante la próxima jornada electoral. Según Edi Amaya, psicólogo y orientador del SENA en la ciudad, se busca proporcionar empleo temporal a hombres y mujeres, ofreciendo un salario competitivo por dos días de trabajo. Estamos buscando operadores logísticos, necesitamos 600 personas. Para nosotros es muy importante que Barranca Bermeja quede bien. Nos hacen falta 550 personas mayores de edad que tengan disponibilidad inmediata, que puedan trabajar un sábado y un domingo. Cuesta 135 mil pesos el día, 270 mil pesos los dos días, disponibilidad completa. Arrancamos muy temprano en la mañana. Esta iniciativa del SENA busca apoyar a la comunidad barranqueña y fomentar la participación activa en las elecciones, al tiempo que se ofrece empleo a aquellos que desean aprovechar esta oportunidad. Y estamos buscando personas que tengan ganas de trabajar, que tengan habilidad para trabajar en equipo, que tengan habilidad para trabajar bajo presión, que estén dispuestos a ser muy hábiles en el manejo de personas. Para esto es importante que se vinculen a través del código que vamos a poner en nuestra publicidad, escaneándolo, sigan las instrucciones, los estamos esperando y para nosotros es muy importante contar con ustedes. Las personas interesadas pueden comunicarse con el SENA para obtener más información y registrarse en esta oferta de empleo temporal.